Volvió al club de sus amores y quedó campeón, cumplió la promesa de su madre y este es el caso de Fernando Uribe, quien va a finalizar contrato con millonarios y ya a sus más cercanos y a los que sabemos información y es que se va a retirar del fútbol profesional colombiano. El jugador de tantas alegrías nos brindó a esta linda institución y que marcó tantos goles importantes y está en una racha histórica, un récord histórico que es ser el mayor goleador en torneos cortos de esta institución. Muchas gracias Fernando Uribe por tantas alegrías traías a esta institución, mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida y siempre te recordaremos en Millonarios.